El Reino del Carnaval El Reino del Carnaval Mi periodista favorito Yo oía su programa todas las mañanas En RCN a las 6 de la mañana Y eso es una Biblia Eso sabe de todo Ese señor es una Biblia Lo admiro muchísimo Y allá en mi pueblo Pasaba y me decían Juancho, 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 Juancho Y ahí Iniciamos La carrera de Juan Cosaín Aquí en los Carnavales de Barranquilla Pero el disfral ha quedado muy bien Porque usted además de parecerse físicamente Viste como el maestro Juan Siempre de guayabera Hay que tratar de imitarlo, no Hay que tratar de desigualarlo ya Es我要 de los fútbol Ay carnaval Farid ¡Cu Orse välcej! No ¡Vamos nosotros! Estamos anticipate Baj weil Taylor ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! Voy A customer ¡Verla! Vamos yo A красoter Vamos yo Gracias por ver el video.